Mi nombre es Yolani Roñoni Arias y soy de la finca Gana Láctea. Fuimos contactados por Ancón para dar inicio a este proyecto muy bonito de reforestación donde se está interviniendo un área de la ribera del río Escarria. Pues donde hemos sembrado 3.000 árboles como parte del plan de restauración ecológica sobre la cuenca del río Escarria. Obviamente sin la participación de las fincas esto no sería posible, así que agradecemos mucho que la gente de aquí, de la comunidad, todos busquen por el bien común que es el agua, poner cada uno un poquito de apoyo. Nosotras desde la asistencia técnica, gracias a Fundación Trenco, Meneza, las fincas, para conseguir lo que queremos todos que son cuencas saludables. ¡Gracias!